¡Aliya! ¿Has visto a Gaknoa? Oh... no, no lo he visto. No ha aparecido en los últimos Akumas. No tengo idea dónde está. Nunca ha desaparecido antes. Estoy colgando carteles en caso de que alguien tenga alguna información, pero... ¿Y si Hotmod lo atrapó? ¿Y si...? Wow, 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 wow. ¡Cálmate! Estoy segura de que está bien. Dame un cartel. Lo pondré en mi blog. ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡No es la foto más halagadora! Es... es como él hubiera querido ser recordado. ¿Crees que están en una cita? ¡Claro que no! Él me lo hubiera dicho. ¿Qué quiero decir? ¡Oh, por Dios! ¿Estás celosa? ¡Celosa! ¿Por qué no lo haría? ¡Celosa! ¡No estoy celosa! ¡Ajá! Solo estoy preocupada. Si ellos están tan cerca, tal vez... después quieran saber sobre sus identidades y... Y... ¿Estás celosa? ¿Qué? ¡No! ¡Ey, Ladybug! ¡Tu novio está llamando! ¡Cac no es mi novio! ¡Hola, baby! ¡Qué rayos!